Estamos muy próximos a concluir, nos queda definir una función y os recuerdo, aquí veis que se acaba el algoritmo, aquí está el final del archivo, arriba del todo, subiendo, tenemos definida una función que antes no os había enseñado, aquí en la línea 22 comienza el algoritmo y en la línea 1 se define esta función, la función calcula promedio. Vamos también en Python, es necesario definir la función arriba del todo, ¿cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera, en vez de escribir función como se escribía en pseudocódigo, nosotros escribimos en Python def, def de definición. A continuación el nombre de la función que es calcula promedio y como en pseudocódigo se introducen los parámetros de la función, en este caso decíamos que era únicamente calificaciones porque numexámenes no nos resultaba necesario. Seguimos aquí calificaciones, ya tenemos def, el nombre de la función y los parámetros que toma ya a continuación, nuevamente empleamos dos puntos. Y ahora si os dais cuenta cuando yo le doy a intro, nuevamente me surge aquí un tabulador. Todas las funciones que yo escriba, perdón, todas las instrucciones que yo escriba con este tabulador van a pertenecer a la función y en el momento que yo no respete este tabulador y me venga aquí, se acabó la función. Aquí ya se acaba la función, si queremos por claridad podemos poner fin calcula promedio, pero no es necesario. Eso es para nosotros orientarnos, ¿vale? Entonces vamos a dar cuerpo a esta función, ¿vale? Esta función tiene una estructura de repetición mientras que toma empleados variables índice y suma calificaciones y en promedio se guarda el valor promedio. Pues vamos a definir, vamos a borrar esto que no hace falta, sabemos que en Python no es necesario definir las variables directamente, se les asigna suma calificaciones el valor, ¿vale? Ahora sí empieza la estructura de repetición mientras, while y escribimos la condición mientras el índice sea menor que el número de exámenes. Decíamos nosotros que el número de exámenes, yo ahora por ejemplo, si yo no me acuerdo como escribo len, pues me vengo aquí a la línea de comando, vemos que mi rango tiene, ¿cuántos? 6 elementos, pues yo digo len, viene de length en inglés que significa longitud, la longitud de mi rango, que es una lista, es 6. Por eso decíamos que no necesitamos la variable numexámenes porque directamente con la función len obtenemos el número de calificaciones que hay guardadas dentro del arreglo, ¿vale? Al final de while condición vienen dos puntos, cuando damos al intro vemos que al cambiar de línea nos sale otro tabulador y ahora sí vamos, estamos en la línea 10, digamos, ¿vale? La línea 10 de pseudocódigo vamos a escribir suma calificaciones, suma calificaciones es igual a suma calificaciones más queremos ahora sí utilizar el arreglo calificaciones, calificaciones con el valor que marca índice, ¿verdad? Recordamos rápidamente que un arreglo es una colección secuencial de varias variables que para acceder a cada una de ellas empleamos un índice, que es un entero que nos dice la posición que ocupa la variable que nos interesa dentro de ese arreglo, ¿vale? Tenemos aquí en la línea 11 vemos que tenemos que aumentar el índice, podemos poner índice igual a índice más 1, sabemos que hay otras formas más rápidas de escribir esto en Python, por ejemplo, haciendo uso del operador compuesto más es igual, que esto no es otra cosa que a la variable índice le sumamos 1 y al mismo tiempo le asignamos a índice el nuevo valor. Al principio parece un poco confuso, pero esto, insisto, es idéntico a índice igual a índice más 1, ¿vale? Con esto acabamos el while, la estructura de repetición, mientras, así que si queremos por claridad podemos poner aquí in while, y ya solo nos queda el cálculo final de promedio, lo tenemos aquí, promedio, promedio es igual a la suma de las calificaciones, lo vemos aquí, suma calificaciones dividido por el número de exámenes. Nosotros sabemos que el número de exámenes coincide con la longitud de la reglo calificaciones, así que lo ponemos aquí, y ya tenemos calculado el promedio. Entonces ahora aquí llegaríamos al final de la función en pseudocódigo, y eso en Python. El final de la función sabemos que viene determinado, de hecho, viene determinado por la línea, la primera línea, que ya no emplea el tabulador, o sea que este promedio no está bien situado, debería estar ahí, ¿vale? Y puesto que queremos que esta función, esta función ya es correcta, funciona bien, le falta un detalle, y es que queremos que la función devuelva promedio, ¿verdad? Pues nosotros aquí, calcula promedio, empleamos la palabra reservada de Python, return, y el valor en cuestión que queremos devolver, que es promedio, ¿vale? De esta forma vamos a devolver el cálculo que se ha realizado en la función, ¿vale? Si promedio es un flotante, como es el caso, porque aquí estamos sumando valores con flotantes, recordad que es lo mismo que el número real. Aquí estamos sumando números reales, pues el resultado va a ser un real, y un número real dividido por un entero nos va a seguir resultando un número real. O sea que este valor que devuelve es también un tipo real, ¿vale? Ahora sí, estamos en disposición, si os acordáis, aquí estábamos llamando a la función cálcula promedio, y estaba comentado, Ahora comentamos la línea 69, que ya no tiene sentido, incluso la podemos borrar, y llamamos a la función. Lo repasamos un momentito. Llamamos a la función escribiendo su nombre, y entre paréntesis introduciendo el arreglo notas. La función hará su trabajo, y cuando concluya sustituirá esta llamada, calcula promedio notas, por el valor calculado, y nosotros lo asignaremos a nota media. Vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos el módulo, guardamos, nos pide el nombre, decimos que nos llamamos Julio, nos dice cuántos exámenes, vamos a decir 3, el primer examen tiene un 8, el segundo un 9, el tercero, vamos a decir un 9 con 2. Aquí está pasando algo, vamos a ver dónde nos hemos confundido. Esto al igual que en PSINT, es importante ver la línea del error, ¿vale? Entonces nos dice que en la línea 7, en la función calcula promedio, vamos a subir a la línea 7 a ver qué ocurre ahí. Aquí la tenemos. Vale. Nos está diciendo, vamos a ver qué ocurre, que nos está diciendo, pues no sé muy bien qué nos está diciendo. Ah, sí, estaba semioculto el mensaje, nos dice aquí que no se soporta unsupported operand type, el tipo de operando no está soportado, el operando suma, para sumar enteros y cadenas, ¿vale? O sea que por algún motivo, suma calificaciones es un entero, pero calificaciones, por algún motivo, él piensa que es una cadena. Entonces vamos a ver en qué momento nosotros guardamos valores dentro de calificaciones, que es justamente aquí. ¿Qué está pasando? Muy interesante. Nosotros estamos empleando la función input para guardar las notas, y las guarda correctamente, pero las guarda como cadenas. Nosotros, daros cuenta, si queremos guardarlas como entero, empleamos int, si queremos guardarlas como flotante, escribimos float. ¿Vale? Entonces a float, a la función float, le pasamos como parámetro, le pasamos como parámetro la calificación que introduce el usuario por teclado. ¿Vale? Esto ya debe resolver el problema que ha saltado. Esto es bueno para que veáis que cuando uno escribe algoritmos es muy frecuente tener fallos. Vamos a escribir aquí Antonia, por ejemplo. Valores positivos, vamos a poner solo dos notas. Un 6,5, por ejemplo, y un 7,8. Y no nos dice que la nota media es 7,15. De momento estamos aprobados y sigamos trabajando para consolidar. ¿Vale? Vamos a lanzar de nuevo, vamos a buscar ahora, entonces este nombre, vamos a decir que nos llamamos Raúl. Vamos a introducir dos notas. Ahora vamos a buscar un suspenso con un 2,2 y con un 4,8. La nota media es 3,5. De momento está suspenso. Intentemos remontar. Bueno, pues con esto funciona el algoritmo de forma correcta. Tanto el que estaba en psint funciona de forma idéntica en Python. Y ahora concluimos esta videoexplicación deseando que os haya sido de utilidad. Gracias y hasta el próximo día.